Porque si vos vas a Francia y te comes cinco, va a haber críticas. Entonces vas a empezar a entender lo que es jugar con presión. Ah, no, juegan todos los partidos de Estados Unidos. Y juegan contra, no sé, Finlandia. Vienen sin los titulares, vienen de compras. Yo ya estuve ahí. Yo ya estuve ahí, ya lo vi eso. Cambiemos eso. No, jugá 20 partidos en Estados Unidos y hacerme, no sé, pagá la VOG, Federación, que ganás mucho. Ya con esos partidos ganás mucho. Invertí a 10 años, 15 años y a jugar contra Italia, Holanda, bueno, Países Bajos ahora. Andá a jugar a Rusia, andá a jugar a Kiev, qué sé yo. Andá a jugar, salí de acá. De falta eso. No van a aprender, sino. ¿Y cree que eso vaya a cambiar? Bien, aparentemente este señor nuevo que está en la federación quiere, yo, a ver, que venga Puyol, que lo entiendo, ¿quién es? Pero, a ver, necesita el jugador mexicano que Puyol nos dé su experiencia, su... La verdad, no sé. Yo le preguntaría, no sé, a un Benjamín, a Negrete, a Jorge Campo, al Conejo, a Coutemo, a Hugo Sánchez. Si necesitaban ellos cuando estuvieron en la selección, que no llegamos a logros porque no nos vino a decir Puyol algo, Valdano algo. Yo la verdad no lo entiendo. Yo creo que, mi punto de vista, capaz que estoy equivocado. A mí lo que me va a dar los resultados, más allá de los jugadores, por supuesto, que tengo que tener, el trabajo de cancha, el cómo contrarrestar a los equipos que tengan quizás mejores individualidades que a mí. Eso tiene más individualidades que yo, que nosotros. Bueno, ¿cómo los contrarrestamos? Con más trabajo de equipo, con más trabajo colectivo. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Y porque yo creo que con Atlas jóvenes, cuando enfrentábamos las grandes de figuras de América, yo le mandé el mensaje a mis jugadores. Hay que quitarle la pelota. Hay que hacerlos correr a los que no corren. Por ejemplo, para ganarle a Brasil, si yo no salgo jugando, no hago trabajar a Cacá y a Ronaldinho. Robinho y Adriano, ¿eh? Ese equipito. Pero yo le dije, mira, si este no corre y este no corre, ya hice la superación numérica en la mitad de la cancha. Entonces, vuelvo a lo mismo. Dejaba mano a mano Salcido con Robinho, sí. Osorio, que daba la pelota a Rafa Márquez, con Adriano. Bueno, pero ¿quién marca a Rafa Márquez? Ah, Ronaldinho. ¿Y quién marca? ¿A Carbón, a Cuerza del Partido de Júbel o a Méndez? Si Ronaldinho vino con Rafa Márquez, el cuarto volante, me dejó libre el lateral. ¿Lo saben? No, no lo saben todavía. No lo saben. ¿Puedo hacer un libro? Sí, puedo hacer un libro. Pero me sale más caro la editorial de pagar yo para hacer un libro que lo que voy a vender. No, no lo hago. ¿Y cómo fue formar a Rafa Márquez? Porque estuvo con él en el Atlas, ¿no? Él venía de una... Se recuperó porque el joven, a los 18, 19 años, más o menos, venía de la rotura del ligamento cruzado. Entonces cuando yo llego estaba como todavía en Yesano. Pero cuando ya él estaba bien físicamente, vuelvo a repetir, la mayoría jugaban con 2-9 así, muy pocos así, muy pocos así. Todos más eran así, ahora es más así que así. Yo ya había estudiado eso. Vuelvo a explicarte, para mí hay cosas que hay que enseñar. O sea, los dos contenciones, donde juego hoy guardado, que te lo voy a explicar él, no es lo mismo como cuando jugaba por afuera. ¿A qué voy? Que los jugadores por afuera son los más, quizás, que generen fútbol, más habilidoso, más rápido. Y esto, por eso se llama ambulante de contención. Son los que contienen, los que hacen el balance, el equilibrio, y tocan bien, con buen pie, perfecto. Pero estos son a los que hay que matar. Entonces, ¿cómo mato a estos dos? ¿Por qué le dicen lateral es volante? Lo inventé yo, no, alguien lo habrá puesto, lateral volante. Yo decía a Herrera, en el año 90 te estoy diciendo. Cuando conozco a Herrera le digo, venga Herrera, ¿usted quiere jugar? ¿Quiere llegar a la selección? Sí, usted. Él jugaba arriba. Extremo, allá, 9. Pica piedra. Corría mucho, rapidito, chiquito, pero no era Diego Laine. Y le digo, venga Herrera, ¿le puedo decir algo? Sí, con su físico y su dinámica que tiene, juega acá. Entonces, con esos jugadores, mato a los volantes por afuera. Pero para matar a estos volantes, tengo que tener una buena salida. Tengo que tener una buena salida, si no, no lo mato. Claro. No lo mato. Entonces, ahí es cuando viene todo lo que todos te dicen. Entonces, para mí es trabajo. Claro. No hay otro que trabajar. Y Rafa Marque, ¿qué me da? Salíamos. Entonces, López estaba acá, se la daba a Rafa o la Bajén. Y, por ejemplo, qué sé yo, hay equipos, por ejemplo, en Chiapas yo tenía hizo arralde, zurdo, como es este basque. Hay una gran diferencia. Si acá pongo un central derecho, salcido, se le dificulta alguna vez eso, porque no te permite enganchar para hacer un cambio de frente. Mira lo que te digo, que no te permite, cuando te apretan, este no puede enganchar y pegarle con derecha. En vez, si es zurdo, hace así, pum. Entonces, yo salía mucho con Rafa. ¿Qué vi de Rafa? Técnica, pegada. Y me sorprendió que son de los jugadores tiempistas. Él no es rápido. Él no es rápido. Él es tiempista. ¿Qué es un tiempista? Lea la jugada, lee el recorrido de la pelota y ya sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, para explicarle a la gente, ¿por qué se te hace difícil a un Brasil presionarlo? Porque te juegan corto. Pasas corto. Cuando un equipo juega mal, que yo le digo, vamos a enfrentar a un equipo que es malo. Sí, yo les digo, ahora te voy a contar alguna. La pelota, tan acostumbrado, pases largos. Él menos de acercarse para que sean pases cortos y agarrar rápido para estar más lejos. Ah, no. El recorrido de la pelota le da la chance apretarlo. Por ejemplo, el caso del gol que nos hace Argentina, es error de Pineda. Cada vez que viene Pineda, que viene ahora, que vino hace poco acá, que estuvimos en Andades, que está dirigiendo el Atalanta, no me vas a decir nada del gol de Pineda. No, no, ya me cansé de decírtelo. Porque es un error, para que la gente sepa. El cambio de frente, él está acá. Ahí, donde está él, ese es Rodríguez. Él está acá. Pero el cambio de frente, ya está trabajado conmigo, es muy largo el recorrido de la pelota. 30 metros, 35 metros. Miralo en la televisión. ¿Qué tuvo que haber hecho él? Comérselo. En el momento que viene la pelota, él, ahí, al lado, así, pegado.